El portal Geoestadístico también contiene información actualizada de la encuesta permanente de hogares continua en lo relacionado al indicador pobreza. Para poder obtener esta información por departamento, te mostramos cómo hacerlo. Ingresá al link que aparece en pantalla. Marcas información estadística y vas al apartado encuesta permanente de hogares continua. Ahí se desplegarán los subapartados incidencia absoluta e incidencia relativa. Marcando el primero, despliega incidencia absoluta de pobreza por departamento de residencia. Ahí aparece agregar capa y lo marcas. Luego posicionas el cursor sobre cualquier departamento y obtendrás los datos. Igual procedimiento se utiliza para incidencia relativa. Podés descargar la información, posicionas el cursor en el margen superior derecho de la pantalla y listo. ¿Y vos qué esperas? ¿Anímate a conocer el Paraguay? ¡En el curso de aquí! ¡Suscríbete al canal!